El Producto Interno Bruto de México cae 18.9% en el segundo trimestre del 2020. La estimación oportuna del Banco del Producto Interno Bruto del país se contrajo 17.3% en comparación con el trimestre anterior y tuvo una reducción real del 18.9% en su referencia anual de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi. Pues en las redes se está haciendo tendencia porque esta caída es una de las más profundas en los últimos años en la historia reciente del país desde que se tiene recuento con este indicador. Y bueno, ya vamos con cinco trimestres a la baja con contracción en el Producto Interno Bruto que es el PIB. Bueno, esta es una medición, un indicador que ayuda a ver la producción total que hay en el país de bienes y servicios. Es un cálculo complejo, sin embargo, se utiliza para medir la riqueza del país. ¿Cómo está la economía? Algunos le llaman la economía mexicana, el Producto Interno Bruto. Es lo mismo, cayó 18.9%. La farmacéutica Johnson & Johnson ya tiene una vacuna con muy buenos resultados. Una dosis única de la vacuna candidata contra el COVID-19 de la empresa demostró protección robusta en los estudios preclínicos. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Nature, se evidencia que la vacuna experimental de Johnson & Johnson provoca una fuerte respuesta inmune que protege contra la infección posterior generada por este virus. ¿Qué tal? Están surgiendo cada vez más, nos habían dicho algunas empresas, ya para el segundo trimestre de este año se tendrían resultados y ya los empezamos a ver con vacunas, con dosis como la que está presentando Johnson & Johnson. PayPal logra cifras récord pese a la pandemia. La empresa sumó un récord de 21.3 millones de nuevas cuentas activas, un aumento del 137%, lo que eleva el total de cuentas activas a 346 millones en todo el mundo. Esto incluye 1.7 millones de nuevos comercios integrados durante el segundo trimestre. PayPal tuvo su mayor crecimiento en el procesamiento de 3.7 mil millones de transacciones de pago por un valor de 221 mil millones de dólares, un 30% más sobre una base neutral en divisas. Los ingresos de PayPal superaron los 5 mil millones de dólares por primera vez, 5.26 mil millones de dólares, un aumento del 25% sobre una base neutral de divisas. Uber y Uber Eats se suman contra la trata de personas. La aplicación de Uber en México mostrará el corazón azul como parte de la campaña global de las Naciones Unidas. En esta fecha, usuarios, socios, repartidores y socios conductores recibirán información y el video, ojos en todas partes, de Sintrata. McDonald's complementa sus protocolos de limpieza e higiene con Mac protegidos. Mac protegidos con esta iniciativa, la marca ha implementado cursos y procedimientos adicionales para garantizar la protección sanitaria de sus empleados y clientes. Los cambios se contemplan en todas las áreas de su protección, así que podemos estar tranquilos de ir a McDonald's a disfrutar de una hamburguesa. Esta FETA invierte en avión en medio de la pandemia. La aeronave que es un Boeing 737-400, se suma a la flota aérea que será el quinto avión, la quinta aeronave de esta FETA de carga aérea. Única línea aérea de carga con itinerario fijo 100% mexicana. Comenzará a operar el 8 de agosto, fecha en la que esta FETA cumple 41 años de su fundación. Con esta inversión, la empresa confirma su compromiso por generar empleos e inversiones en el país. Una fintech mexicana obtiene 265 millones de pesos para capitalizarse. Crece, ha logrado la capitalización de 265 millones de pesos, por lo que se mantiene sólida frente a la crisis generada por el COVID-19 y los recursos serán utilizados para apoyar a pequeñas y medianas empresas. Gracias.